Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar de uno de los proyectos más ambiciosos y espectaculares del mundo del fútbol, el nuevo Estadio del Bernabéu. El mítico Estadio del Real Madrid está siendo sometido a una profunda transformación que lo convertirá en un icono mundial de la arquitectura y la tecnología. ¿Queréis saber cómo será el nuevo Templo del Madridismo? Pues seguidme en este recorrido virtual por las obras y las novedades que nos esperan en el futuro. Y no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo. El nuevo Estadio del Bernabéu es un proyecto que lleva años gestándose y que se inició oficialmente en junio de 2019, con la demolición del antiguo centro comercial La Esquina del Bernabéu. Desde entonces, las obras no han parado ni siquiera durante la pandemia, y se espera que estén terminadas para finales de 2023 o principios de 2024. El coste estimado de la remodelación es de unos 800 millones de euros, que el club financiará con un crédito bancario a 30 años y con los ingresos que generará el propio estadio. ¿Pero qué tendrá de especial el nuevo Estadio del Bernabéu? Pues muchas cosas, empezando por su aspecto exterior. El estadio tendrá una nueva piel metálica que lo envolverá por completo, formada por miles de lamas que le darán un brillo y unos reflejos cambiantes según la luz del día o de la noche. Además, esta piel podrá iluminarse con diferentes colores y proyectar imágenes o mensajes en su superficie. El estadio será así un elemento vivo y dinámico que se integrará en el paisaje urbano de Madrid. Otra novedad importante será la nueva cubierta, que cubrirá todas las gradas y protegerá a los espectadores de la lluvia o el sol. Pero lo más impresionante es que esta cubierta tendrá una parte retráctil sobre el terreno de juego, que se podrá abrir o cerrar en sólo 15 minutos. De esta forma, el estadio podrá adaptarse a las condiciones climáticas o a las necesidades de cada evento, ya sea un partido de fútbol, un concierto o una ceremonia. Pero no sólo el exterior cambiará, sino también el interior. El nuevo Estadio del Bernabéu tendrá una capacidad para unos 81.000 espectadores, con unas localidades más cómodas y modernas, dotadas de pantallas individuales y conexión Wi-Fi. También habrá nuevos espacios para los socios y los aficionados, como un gran atrio de entrada por el lado oeste, donde se ubicará el acceso al Tour del Bernabéu y al Museo del Club. Además, se ampliarán y mejorarán las zonas VIP y los palcos, que ofrecerán unas vistas privilegiadas del campo y unos servicios exclusivos. Pero el nuevo Estadio del Bernabéu no sólo será una maravilla arquitectónica, sino también un estadio inteligente, que estará dotado de la más moderna tecnología. El aficionado tendrá a su disposición información útil en todo momento, como el tiempo de espera en las entradas, los baños o las tiendas, o la ubicación de su asiento o de los servicios más cercanos. También podrá interactuar con el Estadio a través de una aplicación móvil, que le permitirá acceder a contenidos exclusivos, participar en sorteos o votar por el mejor jugador del partido. El Estadio también contará con un sistema de videomarcadores gigantes, que se situarán en los cuatro ángulos del campo y que ofrecerán una imagen de alta definición y una visibilidad óptima desde cualquier punto. Estos videomarcadores podrán mostrar estadísticas, repeticiones, entrevistas o mensajes de los aficionados. Además, el Estadio tendrá un sistema de sonido envolvente, que creará una atmósfera única y potenciará el aliento de la afición. Otro aspecto destacado del nuevo Estadio del Bernabéu será su sostenibilidad y eficiencia energética. El Estadio reducirá su consumo de agua y electricidad gracias a sistemas de recogida y reutilización de aguas pluviales, iluminación LED, paneles solares o climatización inteligente. Además, el Estadio tendrá una huella de carbono neutra, compensando sus emisiones con proyectos medioambientales. El Estadio será así un ejemplo de compromiso con el cuidado del planeta y con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero el nuevo Estadio del Bernabéu no sólo beneficiará al Real Madrid y a sus seguidores, sino también a la ciudad de Madrid y a sus habitantes. El Estadio generará unos 1.500 empleos directos y unos 2.000 indirectos durante su construcción, y unos 3.000 empleos directos y unos 4.000 indirectos cuando esté en funcionamiento. Además, el Estadio impulsará el turismo y la economía de la zona, ya que se prevé que atraiga a unos 3 millones de visitantes al año. El Estadio será también un espacio abierto a la cultura y al ocio, que albergará eventos deportivos, musicales o sociales de primer nivel. Y para terminar este recorrido por el nuevo Estadio del Bernabéu, os voy a mostrar algunas de las sorpresas que nos depara este impresionante proyecto. Una de ellas es el césped retráctil, que permitirá desplazar el terreno de juego fuera del estadio en sólo 15 minutos, gracias a un sistema de raíles y plataformas hidráulicas. De esta forma, el estadio podrá albergar otros eventos sin dañar el césped, que se mantendrá en perfectas condiciones en un espacio subterráneo llamado hipogeo, donde recibirá luz natural y ventilación. Otra sorpresa es el Skywalk, una pasarela aérea que recorrerá la cubierta del estadio y que ofrecerá unas vistas panorámicas de Madrid a 40 metros de altura. El Skywalk será una atracción única para los visitantes del Tour del Bernabéu, que podrán caminar por el techo del estadio y sentir la emoción de estar sobre el campo. Además, el Skywalk tendrá una zona de tirolina, que permitirá deslizarse desde la cubierta hasta el centro del campo. Y por último, pero no menos importante, el nuevo estadio del Bernabéu contará con un museo interactivo y multimedia, que repasará la historia y los logros del Real Madrid. El museo ocupará unos 12.000 metros cuadrados y tendrá una entrada independiente por la calle Padre Damián. El museo tendrá varias salas temáticas, donde se exhibirán los trofeos, las camisetas, los balones o las botas de los jugadores más emblemáticos del club. También habrá pantallas táctiles, hologramas, realidad virtual o simuladores, que harán que el visitante se sienta parte del equipo. Como veis, el nuevo estadio del Bernabéu será mucho más que un estadio. Será un símbolo de innovación, de sostenibilidad y de pasión por el fútbol. Será un lugar donde vivir experiencias únicas e inolvidables. Será el orgullo de los madridistas y la admiración de los rivales. Será el Santiago Bernabéu del siglo XXI. Y hasta aquí este vídeo sobre el nuevo estadio del Bernabéu. Espero que os haya gustado y que os haya servido para conocer mejor este proyecto tan fascinante. Si es así, no olvidéis darle a like y compartirlo con vuestros amigos. Y si queréis ver más vídeos como este, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos nada. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!